My heart making Get to the new world that I see Someday we will lose Lo está presionando, no sé cuánto resistirá Parece que tiene problemas, pero al mismo tiempo presiento que algo viene No es de los que promete un knockout, a menos que esté seguro que puede hacerlo Y no parece preocupado, este muchacho está lleno de confianza Bajo la manga tiene un aras ¿Estás seguro? Yo lo veo desesperado, no ha hecho otra cosa más que bloquear Miren eso, Makana Ochi se mueve de lado a lado, mientras lanza golpes de izquierda y derecha ¡No! ¡Tiene que ser más rápido! ¡Mueve la cabeza! ¡Imposible! Me muevo rápido y alterno mi peso Y con la fuerza de columpiarme de lado a lado, lanzo golpes de ambos lados Llegó el momento ¡Lo está haciendo! Él solo la desarrolló Es una técnica del boxeo estadounidense que no veía en años ¡Está usando la técnica dancing! ¡Sí! 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 ¡Aaaahh! de golpes